Si bien las versiones más combinables de los mismos pasan por tonos como beige o negro, a pie de calle los de tonos pastel parecen estar imperando, así como las opciones con flores bordadas, asimismo, más allá de las firmas de lujo que los incluyen en sus filas o las cadenas de moda pronta, existen infinidad de firmas centradas en la sostenibilidad y en la artesanía que cuentan con especiales creaciones. Sin ir más lejos, las firmas españolas Croisset de la que hablábamos hace unos meses oyen isles y tienen diferentes bolsitos de crochet y ganchillo realizados de forma totalmente artesanal y con el respeto a la artesanía y el planeta por bandera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.